Vamos a atender entonces el caso de Jelen Villalba. Jelen nos dice que vive en una residencia donde se han presentado algunas situaciones que no son muy deseadas. Habla del proceso de recaudación de divisas para hacer reparaciones y mantenimientos, pero sin que los copropietarios puedan tener cuentas claras de cuáles son los excedentes, de cómo se manejan los redondeos, cómo se hacen los fondos o partidas, si estas reparaciones y gastos tienen o no facturas. La comunidad requiere más información. Por eso la duda de Jelen Villalba es qué es lo que procede para permitirle a los propietarios poder tener claramente la información de cuál es su estado de salud financiera. Vamos a empezar a conversar sobre cuáles son las obligaciones como administradores. Si en ese condominio existe un administrador, ese administrador tiene la obligación por mandato del artículo 20 y además de presentar en forma ordenada todos los resultados de sus ingresos, de ingresos, de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, tiene la obligación de exhibirle a los copropietarios todo esto que nos estás pidiendo. Las facturas, cómo se manejan los excedentes, cómo se hace el redondeo y cómo se informan cada una de las partidas o fondos que hayan sido aprobados para emprender los gastos de reparación, las obras de emergencia, los trabajos que se hayan emprendido, como puede ser reparación del ascensor, de la bomba de agua, de las puertas. Y cualquiera de esos asuntos que ustedes hayan decidido. Y a falta de entrega a tiempo por parte del administrador o por parte de la Junta de Condominio, que haga sus veces porque también puede ocurrir que la Junta de Condominio tome la administración temporalmente, es lo más deseado, tienen la obligación de rendir cuentas y deben rendir cuentas, que no es más que la presentación voluntaria de toda esta información. ¿Cómo se pide en primera instancia? Bueno, un grupo de vecinos mayor a un tercio de la totalidad del inmueble puede convocar una asamblea de copropietarios, cuyo punto sea la rendición de cuentas por parte del administrador. Puede solicitar la convocatoria a la Junta de Condominio, al administrador directamente. Si el administrador o la Junta de Condominio se niegan o no dan respuesta, pues tienen la vía de acudir a un tribunal de municipio para que sea el tribunal de municipio quien convoque. Y en esa convocatoria y ese día, ellos puedan presentar las cuentas. Esa es la manera en que la propia comunidad puede organizarse para pedir sus propias cuentas. Pero en caso de que eso no sea posible, se convoca asamblea, el día de la asamblea no rinden cuentas o no lo hacen en forma satisfactoria, hay otra alternativa, que es que ustedes puedan demandar por la vía judicial la rendición de cuentas. Entonces, será ahí la autoridad judicial la que le combine, la que emplace a esta persona que ha sido encargada de los asuntos ajenos, los asuntos de la comunidad, a que presente las cuentas durante el período dentro del cual le ha sido conferido ese mandato. Y justamente en ese procedimiento lo que se percibe es eso, que ellos hagan un informe y entreguen esas cuentas. Si la persona contesta o responde al momento de su comparecencia que no estaba obligado a rendir cuentas o que los períodos por los cuales se les está exigiendo no son los apropiados, ese proceso de rendición de cuentas simple ya se trabaría, se convertiría en un juicio porque sería una contestación de la demanda y habría que ir por la vía de un juicio ordinario. Pero justamente, Helen, este es el mecanismo para solicitar cuentas. También ustedes podrían, si cuentan con una oficina de mediación, o si el administrador es una empresa mercantil, ustedes pudieran acudir hasta la oficina del FUNDE. Y ahí los fiscales del FUNDE también emplazan a esa empresa administradora para que ellos presenten ante los departamentos de mediación, porque es una labor mediadora la que cumple el FUNDE en ese sentido, entreguen las cuentas. Si eso no se hace, ya el procedimiento pasaría a otra instancia superior, que sería la tramitación de ese procedimiento administrativo por las causales que la ley del FUNDE le confiera. Esa es la orientación que podemos darle respecto de este tema, como es la rendición de cuentas en los condominios desde el servicio de información gratuita de los condominios. ¡Gracias!